José Manuel Cuántico Representa el fiestón de fin de año Este sábado primero de enero En tu discoteca Hollywood Retro Con la presencia de DJ Fresh Estaremos atendiendo desde las doce del mediodía Con cuatro platos, piqueos, arroz compado, ceviche, pochada Reserva tu plato ya y tienes derecho a una entrada libre Para el fiestón de fin de año Este sábado primero de enero José Manuel Cuántico Representa el fiestón de fin de año Reserva tu plato ya Nueve cincuenta y cinco, cero cero tres, ocho sesenta y uno Fiestón de fin de año en el Hollywood Este sábado primero de enero Estamos situados en la avenida Gerardo Unger Treinta y cuatro quince Frente a la comisaría de independencia Oh 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 ¡Gracias!